¿Cómo están mis amigos? En esta oportunidad les presento un circuito comparador Tiene un amplificador que está configurado como comparador Podemos observar que no hay voltaje negativo, él solamente da 0 o 1 en la salida Y aquí tenemos un sensor de temperatura, lo hemos cuadrado como un control de temperatura Este es un sensor de temperatura que varía la resistencia con la temperatura Entre la temperatura sea más alta y la resistencia sea más pequeña Este es un coeficiente negativo Y podemos observar que si la temperatura sube, nuestro LED se enciende Esto podría funcionar como un control de temperatura para una especie de aire acondicionado De tal manera que podemos fijar nosotros la temperatura que queremos usando este potenciómetro Observamos que pasa si el potenciómetro sube Entonces quiere decir que él se va a encender a una temperatura más alta Y si nuestro potenciómetro baja Él se va a encender a una temperatura más baja Es como si estuviéramos controlando el valor de la temperatura que quisiéramos controlar De esa manera tenemos una función muy especial del circuito comparador Este es un comparador de nivel Y aquí tenemos un potenciómetro que nos está fijando el nivel de comparación En la entrada negativa Y el sensor lo estamos colocando en la entrada positiva El comparador obviamente nos da una salida de voltaje alto Cuando la entrada positiva es mayor que la entrada negativa Y podemos observar que nuestro LED enciende Para aplicaciones reales obviamente tenemos que ponerle un circuito adicional Que lo voy a estar explicando en un próximo video Muchísimas gracias y hasta luego